Maricones de mierda Pones de la ropa negra Si la traemos no? Si si la traigo pero me veo la manga Me veo la manga Así se ve la piel del mono Que te preocupa Deja que se vea la manga Que asco de juego Yo no se como lo seguimos jugando Es que Tome en cuenta que Es igual la manga es igual para todos los muñecos No no pero Algo que si voy a reconocer Que todavía después de casi Vamos para dos años todavía tiene un gentío Eso no lo ha tenido otro juego Nomás Marvel Fates 2 Ya salió el SIG Si ya se El científico Uno cristales Tiene uno enfrente ahí Y hay uno aquí en Locker Métanse por otro lado porque Escuchenme En Locker al fondo hay un tipo con Un line machingún y un bipode hasta atrás Uno cristales Uno cristales Si me mató Me mató Me mató Pero tiene tux Cuidado Ya lo madrid Ya lo madrid Ya lo madrid Para trazar esa loca Deja A ver Métanse A ver Métanse Quienes Hay vienen ahí Si Sube, sube, sube Cuidado el que va afuera, ya está el de eso Diga, me sigo por ahí Aquí uno va llegándolo por la derecha Porreo, man Sí, espérate, espérate ¡Boom! Ah, mataron, dos en... ¿Qué mataron de cristales? ¿Qué mataron de uno de lo que? Yo maté a otro yo, güey Muy bien, te alcancé a revivir Yo tengo uno aquí, bomba Oh, estaba solo No puedo, chino Ahí uno va a borreo locas Lé, me paso yo Ya le pongo Ahí uno de los parquillas Yo lo maté, ahí va Ahí es tu primer aid kit ¡Pick it up! ¡Atrás! 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 ¡A la dios! ¡Oh, lo cristal! ¡Aguanta, chino! ¡Aguanta, chino! ¡También pendejo! ¿Cómo se mete ese tipo así? ¡Avanza, Indaja! ¡Avanza de una vez! ¿Para que no les de chance de ponerse? ¡Atrás, chino! Se bajó uno por las escaleras ¿Cómo? Está... Otro... La cara ¡Uh! Me mató un loco, el tercero ¿Qué están haciendo, güey? ¡Yo lo sé solo! Aguante, si no aguante Uy, me dio un cuchillo Marica, que porquería Como lo vamos a pasar Que peco es que No puede ser Como sale por detrás No, imposible, que pasa No me asurbe, no me asurbe No me asurbe, no me asurbe No me asurbe En el, en el, en el En el, en el, en el, en el Que porquería ese equipo andando cuchillo en las que... Que ganó más uno, que ganó más uno Ya, eso ya pasó, ya estaba solo por ti Avance Aquí tenemos uno en Loker, creo o no No hombre, está tocado, está tocado, nada, nada, nada No hombre Ya le mató ese Lesser Lo gole, no se murió Ahí apareció otra Cucaracha con él Ahí van a la bomba, son dos Yo le maté, yo le maté, estaba solo ese tipo Otro, otro ya en el... Cucaracha, es que cucaracha Atrás tienen un beacon, tienen un beacon Ya se lo destruí, güey Ya Buster, está arriba, es una sniper Está arriba, es una sniper Está arriba, es una sniper Hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Révelo, Révelo, Révelo En el medio En el medio Tenemos uno a la derecha todavía Y tuyo no estoy escribiendo nada, pinche agresión Uno a la derecha todavía Hay uno aquí en la segunda tienda, por la mitad ¡Bluuu! ¡Jajaja! Pero esto se lo pegue, Chris Ya mató a otro de acá Tiene el chismoso a este lado Hay una carnicería o paneadería o no sé qué mierda, güey Aquí está el tipo Sí, ahí está, güey Sí, ahí está, güey Oye, tú le metí con la... la... con la mano en la cabeza, güey Ahí sigue Y yo me mató Tú me disparé ¿Cómo no? Al estivo Sé que cubrí con la basura ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pinchecito Entré para la bomba y la estoy plantando allá Tenemos uno aquí, abajo, afuera Bien, limpio ¿Es chincuro, es chincuro? Acá, afuera, enfrente En librería 2 Se tiran con silenciador, güey Ahí van 30 para la bomba Ahí van 30 para la bomba Aquí lo voy a esperar, güey No, yo no voy para allá, güey A pelearme con todos Para que me maten, güey Ya salí contigo Ya salí contigo Espera, estoy indejado Escóndete, escóndete Ahí estoy indejado Ya, ya me reventé a 2, Dios Hombre, güey Quedó uno, quedó uno ahí, quedó uno ahí Estoy muerto en el bus, güey Ahí siguen enfrente de... ¡No te lo mató! Los bulles separaron 2 ¡Dos, hombre, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya siguen vineando esta gente, mira Ahí está, ahí está Oye, tú, güey Le di con la... La 870 en el pescuelo Dale, dale, dale Sigue, en la joyería, en la joyería Nos agarramos ahí a escond... A todos, dale Ahí va otro, ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro corriendo, atrás, atrás ¡A la virgen! ¡Virgen! ¡Virgen! Viste tu caracho, reproductora, güey Me queda uno nomás, pero está corriendo, güey Está corriendo el tipo, güey Ya se metió, ya lo maté, güey Ya ya los maté a todos Oye, ¿qué pedo fue eso, güey? Los maté... Aquí están naciendo, güey Todos nacieron ahí en el cuartito ese Tienen un beacon, tienen un beacon Aguanta hacerle... No, ¿por qué me paran ahí? No, güey, no me pueden ni parar, güey Indejao, indejao No puedo revir a nadie aquí Música Música Oye, güey Eso eso es verga Yo empecé a cuchillar gente y me cuchillaron yo también, yo también No estamos malos ni de seriedad, güey, la verdad Su4 ay man ya levanten